Hola, buenos días. Hoy estamos en la Sala 29 del Museo Nacional del Prado, en Madrid, y vamos a hablar de esta obra que inmediatamente habéis reconocido, seguro. Es una obra que formó parte de la exposición Pasiones Mitológicas, aquí en el Museo del Prado. Se celebró en 2021 y estaba comisariada por el director del museo, por Miguel Falomir y por Alejandro Vergara, a quien conocéis bien también, porque ha aparecido en un montón de estos directos de Instagram hace muy poquito, además. Es Las Tres Gracias de Rubens. Vamos a mostrar la cartela de la obra. Veis que es una obra que está fechada hacia 1630, 1635, está pintada sobre tabla, sobre madera de roble, y es una obra que Rubens nunca vendió, siempre la llevó con él hasta el final de sus días. Y está aquí en el museo porque se hizo con ella el rey Felipe IV, y es cierto que sabéis que era un gran admirador de todas las obras de Rubens. Es un tema mitológico que Rubens convierte en un tema personal. De esto vamos a hablar hoy. Parece que nos deja, además, en la obra, algunas pistas para interpretarlo de esta manera. Por supuesto, es un canto a la belleza, a la sensualidad, que nos habla de mitología, nos habla de estas tres mujeres mitológicas, de estas tres gracias, pero también nos habla del amor, de su amor personal. Son tres mujeres que vemos que se están abrazando entre ellas en círculo, en una especie de danza. Si miramos tanto sus brazos, que se tocan, que se agarran, como sus pies, parece que están moviendo, se están en movimiento, no están los pies estáticos. Nos recuerda como cuando nos hacen una foto en movimiento, caminando, bailando, moviéndonos, pues es lo que está haciendo Rubens aquí, al pintar a estas tres mujeres en estas posiciones, que, además, son tres posturas diferentes, que nos muestran tres perfiles diferentes del cuerpo femenino. Están bailando suavemente. En las fuentes mitológicas, por ejemplo, en la Teogonía de Siodo, cuenta Alejandro Vergara, en el catálogo de esta exposición, que se celebra aquí de pasiones mitológicas, que mencionábamos, que las gracias solían acompañar a Venus o a Afrodita, la diosa de la belleza, a quien conocéis, y que añadían al amor y la fertilidad que Venus representaba un componente de encanto, de placer, de alegría. También en la mayoría de las fuentes mitológicas se dice que eran estas tres gracias hijas de Zeus y de la diosa Hera. Y tenían nombres, sus nombres serían Aglaya, Eufrosine e Italia, o también se referían a ellas de esta manera, belleza, júbilo y abundancia. Nombres que también nos hablan de esto que representan. Vemos que nos estáis diciendo en comentarios, yo soy también una gracia. Aunque hay una nota en la que Alejandro Vergara dice que Seneca ya advirtió en su tratado de los beneficios, a la hora de hablar de estos nombres de las gracias con los que se referían a ellas, que cada uno arrastra y violenta la interpretación de estos nombres a su propio dictamen. Esto nos habla también de cómo se leen las obras de arte y cómo se lee la mitología, según las épocas. Decía Seneca, vamos a repetirlo, cada uno arrastra y violenta la interpretación de estos nombres a su propio dictamen. También las gracias se asocian con la generosidad, con la gratitud. Aristóteles afirma en su Ética Nicomáquia que las buenas acciones deben ser retribuidas en especie. Es por ello por lo que los hombres conceden un lugar destacado al santuario de las gracias, para que haya retribución, porque esto es propio de la gratitud. Solían tener también relación con las bodas. Y aquí vamos a lo personal de Rubens. Rubens se casa en segundas nupcias, después de enviudar, con una joven llamada Elena Furment, en 1630, en diciembre de 1630. Con ella tendría cinco hijos. Sabemos, por los rasgos de ella, que aparecen en varias obras de Rubens, nos lo estáis diciendo también en comentarios ya, ¿la modelo es la esposa de Rubens? Efectivamente. Esta gracia de la izquierda, esta mujer rubia con el pelo largo, sería Elena Furment, la segunda mujer de Rubens, de la que él estaba locamente enamorado, de la que le hizo vivir un momento muy dulce, de plenitud, de amor. Y ella estaba muy enamorada de él también. Esta mujer es la misma que aparece en el juicio de París. Aquí, como diosa Venus, diosa del amor y la belleza, representa a Rubens también a Elena Furment. Y aparece también en muchas otras obras, incluso retratada con su propio nombre. Por eso sabemos cómo eran sus rasgos. Era la mujer a la que Rubens amó. Y si nos fijamos, en estas pistas que decíamos al inicio, vemos a tres mujeres, tres mujeres que están desnudas, con estas telas tan livianas que las unen en esta danza que mencionábamos. Aquí lo veis. Pero vemos que hay ropa. Vemos que hay ropa arriba, a la izquierda. Y es una ropa que no es clásica. Es una ropa que pertenece a la época de Rubens. Y es una ropa que pertenece a solo una mujer. Nos está diciendo quizá Rubens que esta mujer, que sería Elena Furment, es para él una de esas tres gracias. Y que en ese momento se está convirtiendo en ella. Que se está uniendo a las otras dos. De hecho, si nos fijamos, parece que la están recibiendo estas dos mujeres. La están mirando a ella. Se están dirigiendo a ella. Como recibiéndola. Abrazándola, podemos decir. Es una obra realmente hermosa. También dice Alejandro Vergara, en ese texto estupendo que os recomendamos que leáis en el catálogo de pasiones mitológicas sobre las tres gracias, que las gracias solían emplazarse en forma de estatuas en lugares cerca de manantiales en agradecimiento a la naturaleza. Aquí vemos este agua que corre. Y arriba, a ver si nos deja el plano verlo, hay un cupido, un pequeño cupido ahí arriba, que nos habla también, pues, del amor, de nuevo, de la sensualidad, de ese flechazo. Por eso decimos flechazo, por cupido, por las flechas de cupido, las flechas del amor. La sitúa, Rubens, a estas tres gracias, en un paisaje con un lejano fondo azul donde se filtra una luz intensa entre los árboles. quizá podemos decir que Rubens está a la hora de pintar esta obra dando gracias a la naturaleza, dando gracias de la manera que queramos interpretar por ese amor que le ha llegado, está expresando gratitud por algo recibido. De nuevo, está haciendo un juego de palabras, ¿no? Con la palabra gracias, por las tres gracias, también en italiano, gratias, perdón, en la vulgata, dar gracias, gratias a gere, gratie en italiano, es una palabra que utilizamos para esto. Vamos a acercarnos para que veáis estos tonos del paisaje que como siempre van de marrón, los tierra, ocre, el azul, y finalmente el blanco, para que veáis esa pincelada de Rubens. Y para terminar, quizá con una nota un poquito más divertida, ya dejando de lado este amor de Rubens y Elena Furment, podemos citar brevemente una novela juvenil de la escritora Elena Fortun. Elena Fortun publica una serie de novelas juveniles dedicadas al personaje de Celia, del cual se hizo una serie de televisión también, Celia y sus amigos, seguro que conocéis esas novelas, quienes vivís en España, quienes no, os animamos a leer sobre ella. Es una escritora Elena Fortun, madrileña, nacida a finales del siglo XIX y la protagonista de todas sus historias es esa niña llamada Celia que vivió varias aventuras. Bueno, pues uno de esos libros se llama Celia se casa y en ese libro hay una parte contada por la hermana pequeña de Celia, está con su ama, con la señora mayor que la cuida y hablan de museos, hablan de obras de arte y adivináis qué obra de arte mencionan, pues efectivamente es las tres gracias. Vamos a leeros una cita muy breve de este libro Celia se casa, os podemos enseñar la portada de esta edición que tenemos aquí, aquí veis Elena Fortun, Celia se casa. Vamos a leer una cita muy breve y para terminar con una nota divertida. Dice así, Patita ha visto un cuadro en el museo, museo con mayúscula, escribe, ha visto un cuadro en el museo que se llama Las tres desgraciadas y son tres que están desnudas y se abrazan de la pena que tienen, pues doña Benita ha dicho que no es eso y que si no tienen vestidos es porque se van a bañar y que por eso no llora nadie. Aquí tenéis este final, os animamos a saber más sobre Rubén, sobre Las tres gracias en ese texto, en esa ficha de nuestra página web, también vais a encontrar conferencias, obras comentadas en nuestro canal de YouTube del Museo del Prado y por supuesto nada cambia, nada sustituye la visita física aquí al museo, así que si tenéis la oportunidad los animamos a venir aquí. Os dejamos ya porque están entrando las primeras personas que visitan el museo, ya se ha abierto la puerta de Goya Alta y ahora el museo es vuestro. Volvemos mañana con un nuevo vídeo en directo como este que hacemos de lunes a viernes de 10 menos 10 a 10. Muchísimas gracias por seguirnos. Gracias.